Triaje. Clasificación de urgencias. Resolución 5596 de 2015. Triaje 1. Atención inmediata. Personas con dificultad respiratoria severa, compromiso severo de signos vitales u otras condiciones que amenacen la vida. Triaje 2. Atención en los siguientes 30 minutos. Paciente que tiene un problema que amenaza su vida, pérdida de extremidad u órgano. Triaje 3. Atención en las siguientes 12 horas. Paciente estable, en condiciones que pueden convertirse en una emergencia de no ser estudiadas. Triaje 4. Atención en las siguientes 24 horas. Consulta prioritaria. Paciente que presenta condiciones médicas que comprometen su estado general de salud. No representan un riesgo evidente para su vida o la pérdida de una extremidad u órgano. Triaje 5. Solicitar cita por consulta externa. Direccionar a IPS. Triaje 5. Solicitar cita por consulta externa. Triaje 6. El paciente presenta una condición clínica relacionada con problemas agudos o crónicos y no representa un riesgo evidente para la vida o la funcionalidad de extremidad u órgano. Triaje 6. Ayúdanos a distinguir entre una urgencia y algo que no lo es. Triaje 6. Cuando acudimos al servicio de salud, el servicio de urgencias sin necesitarlo, obstaculizamos la atención de otras personas que sí lo necesitan.